Estos daños, lo que pone en valor es aquello que indicó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura a la hora de definir que lo que precisamos en España no es solo para este año ni para el siguiente, sino que tenemos que trabajar también en un horizonte de 20 años. Y esta es innegable que, por consecuencia, nos encontramos una ley muy compleja, una ley que afecta a 8.117 municipios, de los cuales solo 400 tienen más de 20.000 habitantes y 6.794 menos de 5.000, pues es claro que tiene que abordar situaciones muy diversas. Y, como bien sabéis, partimos de un modelo competencial local de la Ley 7.85, de 2 de abril, que reguló las bases del régimen local, donde había una definición de competencias propias y había un análisis de lo que son las atribuidas por delegación. Este sistema de atribución de competencias en los 28 años de historia que tiene esta norma ha dado lugar a no pocas disfuncionalidades y, sin duda, ha habido concurrencia competencial, sin duda, ha habido duplicidades. Y, sin duda, ha habido actuaciones que carecen de título competencial que les habilitaran. Esto es lo que se llama habitualmente competencias impropias. Las competencias impropias que han dado lugar a los gastos impropios, claro, porque una competencia impropia, cuando se produce, pues tiene un gasto impropio. Y esto produce una ineficiencia en actividad duplicada. Y, en consecuencia, ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria del sector.